Hoy vamos a presentar lo que es la firma de un convenio entre Lanzaló y el Consejo Regulador de la Denomisión de Origen Vinos de Lanzarote. Un convenio que pretende unir o generar sinergias con la promoción de los vinos de Lanzarote a través de productos cosméticos. Y también, aparte de la presentación de este convenio, presentamos también una serie de productos que tenemos a los laterales de vinoterapia malvacía volcánica. Yo quisiera agradecer profundamente a la empresa Lanzaló de Sociedad Limitada el enorme esfuerzo y vinculación que quiere mantener, no solamente con Lanzarote, sino con un producto tan característico por el paisaje que genera nuestra isla, como es los vinos de Denomisión de Origen Lanzarote. Yo creo que esto genera valor, no solamente para los vinos, no solamente para los productos cosméticos que se pueden desarrollar, sino también genera valor para la isla en general y para el turismo. No olvidemos que Lanzaló es la única empresa de Lanzarote que tiene toda su cadena de productos aloe vera desarrollada en Lanzarote. Por tanto, es generadora de empleo, de innovación y de turismo. Bien, el convenio que se va a firmar hoy es un convenio, como decía, que trata de vincular una línea de investigación por lo que tiene en este caso Lanzaló, que es una línea de productos cosméticos, y en este caso con los vinos de Denomisión de Origen Lanzarote. No cae duda que esto, hay que decirlo así, no generará una enorme rotación en cuanto al consumo de vinos de Denomisión de Lanzarote, pero sí genera una importante innovación, una importante… o que se hable de nuestra isla, que se hable de nuestro paisaje, que se hable de nuestra malvacía volcánica, que se hable de nuestros vinos. Bueno, como decía antes, cuando presentamos, tenemos aquí representantes tanto del Cabildo como del propio Ayuntamiento de San Bartolomé, Ayuntamiento al cual pertenece esta empresa, que se me olvidó antes comentarlo, tiene su industria erradicada en el municipio de San Bartolomé, concretamente en el núcleo, en el polígono industrial de Playa Onda, y el hecho de que hoy estén aquí representantes del Cabildo, representantes del Ayuntamiento, pues no es más ni menos que el hecho de que apostar también porque… y apoyar esa línea de investigación que se lleva a cabo. Lanzarote nace alrededor del año 2000, considerando que la posibilidad de cultivar y extender, progresar con el aloe vera en la isla, era muy interesante, y quizás era un fundamento también que permitiría a la isla encontrar otras fuentes de riqueza. La idea venía sobrevenida ya un poco porque la isla reúne climáticamente y volcánicamente unos añadidos muy, muy interesantes para que el aloe nuestro sea de una altísima calidad, pudiendo casi decir que quizás sea el mejor dentro de las islas, que ya se supone que se sabe que son de los mejores del mundo. A partir de ahí iniciamos el cultivo ecológico, por supuesto, sabiendo de que era la manera de llegar a más profundo de toda Europa. Luego continuamos con la industrialización desde el año 2003, y a partir del 2005 ya empezamos a crear una red de distribución por todas las islas, hasta el punto de que, bueno, ya nos parecieron pasos más importantes, y hemos dado algunos en la península y en Europa, en especial en Alemania, que es un país totalmente volcado con el aloe. En el resto de las cosas lo que vuelvo yo un poco a considerar es que hemos introducido en esta unión con el Consejo Insular del Vino las raíces más profundas que yo siempre desde pequeñito he vivido, que es el vino de Lanzarote, y unirlo a nuestra capacidad de gestión desde el punto de vista cosmético para crear este producto, que tenemos la ilusión de que podamos alcanzar con ello con cuotas bastante altas. Destacar, porque quiero hacerlo, al fin y al cabo es mi obligación, que Lanzarote es la única empresa en Canarias que construye todo su planteamiento desde el inicio, o sea que tiene un cultivo ecológico en Lanzarote, una fábrica en Lanzarote, y distribuye ella misma en todos los lugares de Canarias y gran parte de España y de Europa. Yo creo que desde el Ayuntamiento de San Bartolomé lo que debemos es de felicitar, en este caso es un orgullo para nosotros que esta empresa tan importante de una distribución, digamos, de carácter ya no solo regional, sino también nacional, esté ubicada en la localidad de Playa Onda, desde el Ayuntamiento tendemos la mano, por supuesto, a Lanzarote, y también felicitar la iniciativa del Consejo Insular de Vinos, porque entendemos que hoy es un momento muy importante para nuestro municipio, y para la isla, y en general también para nuestra comunidad autónoma, que una empresa tenga la iniciativa de una línea de investigación de estas características que pueda permitir dar un desarrollo cualitativo al sector empresarial, en este caso de la localidad y del municipio de San Bartolomé. Así que felicitarles, desde el grupo de gobierno esperamos los mayores éxitos, porque el éxito de ustedes, desde luego, repercutirá definitivamente en el éxito del desarrollo de nuestro municipio. Se trata de una empresa, me costa y nos costa, pionera en este sentido, una empresa que trabaja con productos de Lanzarote y para Lanzarote, pero al mismo tiempo, si esos productos que ya salen de Lanzarote, los unimos a algo tan exclusivo como nuestros vinos, creo que el producto que va a salir de aquí puede ser sorprendente. Un producto que, al fin y al cabo, se transforma, creo que es importante también decirlo y resaltarlo, uno de los mayores beneficiarios no va a ser que a partir de ahora nuestros turistas, nuestros visitantes, puedan disfrutar de algo alternativo, van a disfrutar de un producto que probablemente adquiera, pero que también hay que decirlo que se lo llevarán, seguramente todos en la maleta y pasará nuestro nombre por todo el mundo. Y también un sector importantísimo, esto repercute, a nadie se le esconde dentro de alguien tan necesitado como el sector primario en esta isla, que nos supondrá un relajamiento importantísimo de nuestra economía y de este sector tan necesitado. Reitero en nombre del Cabildo, especialmente en nombre de la consejera, las felicitaciones y éxito no se lo garantizo, bueno, no auguro éxito, sino se lo digo claramente, va a ser un éxito tremendo, muchas felicidades y enhorabuena por la iniciativa. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.